A mí me gusta Muse porque hacemos juegos y nos lo pasamos siempre muy bien. Nadie, Muse es enfado y es una cosa bastante rara, porque no todos somos iguales, tenemos distintas opiniones. Muse, por así decirlo, nos relaciona más. O Muse para mí es como si te relacionas con los demás y te lo pasas bien, porque todo lo que te haces no es malo, porque no cometes errores y te divertes mucho. Para mí Muse es muy especial. Hoy, por ejemplo, estuvimos con Ramiro y viajamos al futuro. Es muy chulo. Muse a mí me parece muy bien, porque estamos con el profe de teatro y nos lo pasamos muy bien. Y con Chus también nos lo pasamos bien. Para nosotros Muse es relajación y confianza con uno mismo. Para nosotros es liberarse de los agobios de clase. Aprendemos muchas cosas. Es el trabajo en el equipo, compañerismo y no discriminar. Además, nos divertimos mucho y fomentamos nuestra imaginación. Es perder el miedo escénico y la timidez. Y eso es para nosotros el Muse. El Muse para mí fue una experiencia bastante buena y bastante positiva, pues ya no que me empezara a relacionar con la gente que no me relacionara, sino que me volvía a relacionar con gente que pensaba que sabía todo de ella y no sabía nada. Era una pausa entre clases que era bastante agradable, puesto que estamos trabajando todo el día y un descanso nunca viene mal y siempre respiramos tranquilos. Para mí Muse fue una buena experiencia porque tuvimos un profe simpático y gracias a ese profe ya no tengo vergüenza y conocí a más personas y ahora sé más de ellos. Muse era una experiencia muy buena para nosotros porque aprendíamos nuestro futuro de 40 años y nos enseñaba, nos tenía que decir en qué país íbamos a vivir y si íbamos a reconocer a nuestros amigos. Y hacíamos todo en equipo y me lo pasé muy bien. El Muse para mí fue muy importante por trabajar todos en equipo y juntos, como en armonía. Cuando trabajábamos juntos es como si fuéramos otras personas, como ahora mismo no sé explicarlo. Pero sí, eso, me gustó mucho por esa parte. Muse fue una experiencia muy genial para mí ya que ahí perdí mi vergüenza y también me encantó viajar al futuro, al pasado. A mí Muse me gustó mucho porque hacía que ya no sintiéramos tanta vergüenza y viajábamos al pasado y al presente. Cuál fue nuestro mejor momento y también te hacía que con compañeros que no te llevaras muy bien, pues empezaras a llevarte mejor. El Muse para mí fue una experiencia positiva ya que aprendí a convivir con personas que antes me caían fatal y ahora son amigas mías y no pasa nada y no hay discusiones. Y también la confianza en ti mismo. Es una cosa que aprendes muchísimo en Mose porque... 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 También la actuación me hizo perder toda la vergüenza que tenía dentro de mí. Yo tenía pánico energénico y ahora ya me la tiré. Y ya está. Ahora. Mose para mí fue uno de los mejores proyectos que habíamos tenido porque aprendimos muchas cosas como por ejemplo la confianza, la convivencia y sobre todo interactuar con los compañeros con los que no nos relacionábamos tanto. Porque normalmente todos teníamos un círculo, las chicas y los chicos y ahora pues, gracias a este proyecto nos hemos unido todos y hemos tenido una mejor convivencia en la clase y ya nos relacionábamos completamente sin ningún estímulo. El Mose para mí fue una experiencia genial porque pudimos convivir con otros colegios, todo estuvo super guay, las actividades, los monitores. Yo, o sea, en general lo pasé muy bien. Pues, o sea, el hecho de convivir con otros centros fue una experiencia gratificante para nosotros, para mí al menos, y no sé, para los demás. El Mose para mí fue también una experiencia pues porque nos hacíamos círculos o cosas, ángulos y nos divertíamos mucho y también lo que hacíamos divertirnos y también, como dijo mi compañera, bailar y cosas así. Y la verdad es que el Mose mola mucho por una cosa, porque la vergüenza se guarda en el interior y también porque divertirnos es lo primero. El Mose para mí fue una experiencia muy buena ya que nos enseñaban a, por ejemplo, bailar con los ojos cerrados. No era lo mismo que bailar con los ojos abiertos porque con los ojos abiertos pensabas que la gente te miraba y no te expresabas igual que con los ojos cerrados, ya que tenías vergüenza. Y para mí fue una experiencia inolvidable y muy especial ya que poca gente la puede vivir.